Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy María Alejandra Cerquera Vargas, estudiante de medicina de segundo semestre de la Fundación Universitaria Navarra, UniNavarra. Hoy voy a compartir con ustedes dos temas muy importantes que son el síndrome de la vena cava superior y el síndrome del operculo torácico. Primero iniciaré con la explicación de lo que es el síndrome de la vena cava superior. Este es un conjunto de signos y síntomas desencadenados por la obstrucción de la vena cava superior. A continuación recordaremos un poco de la anatomía y la circulación colateral. Recordemos que la aurícula derecha recibe sangre a través de lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta vena cava superior se forma a partir de la unión de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda y tiene una longitud aproximada de 7 centímetros. Esta se encuentra a la derecha de la porción superior del mediastino. En su cara lateral se relaciona con el nervio frénico y en la cara medial con el tronco brachiocefálico arterial y con la horta ascendente. En la figura número 1 podemos observar el sistema venoso torácico que se forma a partir de una red de venas principales y sus colaterales. Una de las principales es la vena civos que desemboca en la pared posterolateral derecha ante la vena cava superior inmediatamente después de rodear al bronquio principal derecho y justo antes de la función de la vena cava superior a la aurícula derecha. La función de la vena civos es drenar la sangre proveniente de las venas intercostales derechas y de la hemia civos hacia la vena cava superior. La etiología nos dice que la obstrucción de la vena cava superior puede ser consecuencia de una compresión externa causada por enfermedades neoplásticas o por fibrosas secundarias a inflamación o a trombosis. En el cuadro que presento en la diapositiva se enumeran las causas malignas y benignas del síndrome de la vena cava superior que se presentan con mayor frecuencia. Debemos tener en cuenta que en un 80% de los casos las causas del síndrome de la vena cava superior son oncológicas. De esta manera decimos que un 87 a 97% de los pacientes que tienen síndrome de la vena cava superior tienen tumores malignos de los cuales los más frecuentes son el de pulmón y los linfomas. De todas las causas malignas un 65 a 80% son secundarios a cáncer de pulmón, un 20% a tumores mediaspinales y un 5% a metástasis sólidas. Como causas benignas tenemos principalmente al bocio intratorácico que esto es una tumefacción de la glándula tiroides que origina una prominencia o un aumento en el tamaño de la misma. Este se puede encontrar parcial o totalmente en el mediastino. Y también tenemos la fibrosis mediastínica. Estas dos corresponden a las causas no oncológicas más frecuentes. La tercera causa benigna más frecuente es la trombosis asociada a catéteres o a marcapasos ya que se ha demostrado que es un factor de riesgo muy fuerte que la punta de un acceso venoso se encuentre muy arriba de la vena cava superior. Las manifestaciones clínicas más frecuentes las podemos observar en la tabla que presentamos en la diapositiva. La intensidad del síndrome depende de la rapidez de instauración, de la obstrucción y de su localización. Esto quiere decir que cuanto más rápida sea la instauración más intensos van a ser los síntomas. Ya que las venas colaterales no van a tener tiempo para distenderse para acomodar el flujo sanguíneo. En cambio si la obstrucción se produce por encima de la vena ácigos, esta puede distenderse rápidamente para acomodar la sangre derivada, desarrollándose menos presión venosa en la cabeza, en los brazos y en el tórax superior. En cambio si la obstrucción se produce por debajo de la entrada de la vena ácigos, se ven síntomas y signos más intensos, ya que la sangre debe ser de vuelta al corazón por las venas abdominales superiores y por la vena cava inferior, lo que causa una mayor presión venosa. En algunos casos asociados a trombosis puede producirse clínica de dolor en la mandíbula, en el cuello y en el hombro sin que sea la circulación colateral. Entonces como signos y síntomas hemodinámicos principales tenemos el edema facial, el edema en los brazos, la distensión de las venas en el cuello, la distensión de las venas del pecho, el pletora facial, síntomas visuales. Como signos y síntomas respiratorios podemos encontrar la disnea, la tos, la voz ronca, el estridor. Como signos y síntomas neurológicos podemos encontrar el síncope, la cefalea, el mareo y la confusión. Los estudios diagnósticos que se pueden realizar. Primero tenemos la radiografía de toras, que este es el estudio de imagen inicial que se realiza en la mayoría de los casos y este es primordial para decidir el siguiente paso que se va a realizar. Este se puede realizar con una inyección de medio de contraste para observarla en la cava superior y el patrón de referencia para confirmar el grado y el nivel de obstrucción. También se puede realizar una tomografía de tórax convencional con contraste o multicorte. Actualmente este es el estudio de elección y el más utilizado ya que permite confirmar el diagnóstico y además valorar el nivel de gravedad de la obstrucción. También se puede realizar lo que es la resonancia magnética y esta se debe considerar en pacientes que son alérgicos al medio de contraste o aquellos que tienen enfermedad renal y quienes tengan restricción a la exposición a radiación ionizante. También es importante realizar una confirmación de tipo estológica ya que esta es muy necesaria para el tratamiento definitivo del síndrome de la vena cava superior de causa neoplásica. Se han descrito varias técnicas quirúrgicas para obtener una biopsia y así agilizar el diagnóstico. Primero tenemos la mediastinoscopia con toma de biopsia que es el estudio de elección porque permite el abordaje de estructuras para traqueales. Sin embargo también se encuentra la punción transbroquial guiada por ultrasonido que este es un procedimiento seguro y efectivo para establecer el diagnóstico de síndrome de la vena cava superior. Como tratamiento podemos encontrar primero el manejo médico que este debe iniciarse sin demora ante la más mínima sospecha de que existe este síndrome de la vena cava superior. Este consiste en mantener la posición de la cabecera a 45 grados, administrar oxígeno de acuerdo a las necesidades del paciente y disminuir la precarga cardíaca con la administración de diuréticos de ASA como la furosemida. También se pueden administrar esteroides intravenosos ya que estos son útiles cuando se sospecha de edema cerebral o de la vía aérea o de ambos. Debemos tener en cuenta que no existe un tratamiento definitivo contra el síndrome de la vena cava superior cuando es de origen maligno. En estos casos lo que se debe realizar es un manejo manejo paliativo de los síntomas y cuando hay presencia de tumores quimio o radiosensibles al igual que las causas benignas los resultados terapéuticos son alentadores. En estos casos pues se puede realizar quimioterapia y radioterapia de urgencia que estas pues han demostrado un alivio rápido de los síntomas. También se puede hacer la administración intravenosa de esteroides pero esta se limita a tumores que responden a este tratamiento que principalmente son el timoma y el linfoma. Por último tenemos que se pueden realizar cirugías y esta permite realizar procedimientos como lo son el bypass y la resección quirúrgica tumoral con reconstrucción y colocación de prótesis en la vena cava superior. Estos son procedimientos relativamente seguros y de baja mortalidad cuando se realizan a manos expertas además de que requieren un manejo multidisciplinario para obtener mejores resultados. Con esto daría por terminada la explicación de lo que es el síndrome de la vena cava superior e iniciaremos la explicación de lo que es el síndrome de operculo torácico. Entonces este por definición está constituido por un conjunto de síntomas originados no sólo en la extremidad superior sino también en el tórax, en el cuello, en los hombros y en la cabeza. Los síntomas son debidos a la presencia de una compresión posicional continua o intermitente del plexo brachial y o de la arteria o venas subclavias y de la arteria vertebral en el espacio costoclavicular. Ahora observaremos una reseña anatómica. Encontramos que se han identificado algunas regiones anatómicas como lugares de compresión de la vena subclavia, de la arteria subclavia y del plexo brachial. El síndrome del operculo torácico deriva de tres áreas anatómicas donde pueden ocurrir la compresión de las estructuras neurovasculares. El triángulo interescalénico, el espacio costoclavicular y el espacio subcoracoidero. Como observamos en la imagen, primero tenemos el triángulo interescalénico que este es un espacio limitado por el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio y la primera costilla. Allí el plexo brachial y la arteria subclavia pasan por encima de la primera costilla entre los músculos escalenos y la vena subclavia también pasa encima de la primera costilla, pero en un plano anterior al triángulo escaleno. Luego tenemos el espacio costoclavicular que este está formado arriba por la clavícula, abajo por la primera costilla, el ligamento de la articulación costoclavicular es su límite anterior y el borde anterior del músculo escaleno medio es el límite posterior. Este espacio contiene el plexo brachial y la arteria y la vena subclavia y el músculo subclavio. Y por último tenemos el espacio subcoracoideo que este se encuentra por debajo del músculo pectoral. La apófisis coracoides y las costillas forman su límite posterior. Los síntomas que podemos encontrar en el síndrome del opérculo torácico pueden ser síntomas neurológicos, síntomas arteriales, síntomas venosos o síntomas simpáticos según la estructura que se vea comprimida. Entonces los síntomas neurológicos que podemos encontrar son causados por la presencia de una compresión intermitente o permanente de las raíces C8 a T1 del plexo brachial y del as medial del plexo brachial. La que se manifiesta a través de parestesias de los dermatomas de C8 a T1. Estas pueden producir dolor torácico que a veces es difícil de diferenciar del dolor albinoso coronario y también se pueden presentar más calgias no cíclicas. Algunos dolores en el hombro y en el cuello también pueden corresponder a síntomas neurológicos y las complicaciones que se pueden observar es la aparición de debilidad o atrofia en los músculos de la mano y nervados por el nervio cubital, especialmente el aductor del quinto dedo. También puede desarrollarse una distrofia simpática de la mano con enfriamiento de la piel de los dedos y de la mano. Algunas veces está asociada a sudoración exagerada que es causada por una irritación de las fibras simpáticas de los nervios comprimidos. Luego tenemos los síntomas arteriales. Estos son causados por una compresión permanente o intermitente desde las arterias subclavias, axilares y vertebrales. La complicación es la microembolia arterial aislada o múltiple que puede provocar gangrena digital. También pueden presentarse trombosis o aneurisma subclavios y con consecuencias devastadoras y estos no son diagnosticados y tratados de inmediato. Luego tenemos los síntomas venosos. Estos reflejan la compresión intermitente o permanente de las venas subclavias a la que frecuentemente se le asocia un edema de los dedos y de las manos. La complicación venosa es la trombosis de las venas subclavias o axilares con edema severo y con deterioro funcional importante de la eximera superior. Y por último tenemos los síntomas simpáticos. Estos reflejan la compresión intermitente o permanente de las fibras simpáticas que transcurren con los nervios del plexo brachial produciendo vasoconstricción de las arterias de las manos y de los dedos. Esto provoca un enfriamiento de las manos y dedos y a veces también se asocia con hiperhidrosis. Frecuentemente resulta también un fenómeno llamado fenómeno de Reinaud que esta es una afección caracterizada por la sensación de entumecimiento y frío en algunas áreas del cuerpo en determinadas circunstancias. El diagnóstico del síndrome del operculo torácico es básicamente clínico y lo que busca es evaluar la fuerza de los músculos de la extremidad superior, la postura, el signo de la mano blanca, edema, sudoración o anicofagia. También se puede incluir una tríada diagnóstica llamada la tríada diagnóstica de Selmonovsky que este es un test simple que puede detectar incluso las más pequeñas compresiones neuronales presentes casi siempre en todos los pacientes con síndrome del operculo torácico. También como los casos arteriales y los casos venosos. Este test lo que se encarga consiste en evaluar tres cosas. Primero, la debilidad de la adopción o la adopción o la oposición del quinto dedo. Segundo, la presencia de parestesias, cansancio o adormecimiento asociado o no con palidez de la mano al realizar la elevación de la extremidad superior, así como la visualización de una dilatación transitoria de las venas del miembro superior durante esta maniobra. Y tercero, la sensibilidad de ambas áreas suplacraviculares al realizar una compresión en el pulgar. También para el diagnóstico se pueden realizar radiografías de toras o de columna cervical, ya que estas resultan indispensables para mostrar las diversas anomalías anatómicas óseas que se encontrarán muy frecuentemente en los pacientes con síndrome del operculo torácico, así como también para descartar otras causas que puedan motivar a los síntomas. También se puede realizar lo que es la fotopletismografía o neumopletismografía dinámica arterial, así como estudios ultrasonicos de las extremidades superiores. Estos constituyen una herramienta excelente y simple para confirmar la existencia de una compresión arterial y en cada caso evaluar su grado. El valor de estos exámenes reside en el hecho que cuando demuestran una importante reducción de las ondas del flujo arterial durante las maniobras posicionales, sugiere la presencia de una compresión del vecino flexobraquial. El tratamiento que se puede realizar puede ser de dos tipos, un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador consiste en un abordaje terapéutico que requiere un protocolo de ejercicios y educación del paciente que cubra todos los sitios de la compresión y la rehabilitación del disbalance muscular en la región cérvico-escapular. La adherencia a un programa de rehabilitación que incluye una reducción postural global es un factor de pronóstico favorable en pacientes con síndrome de lopérculo torácico que sea de predominio neurológico. El tratamiento quirúrgico se realiza con el fin de hacer una descompresión de las estructuras neurovasculares subclavias y este puede llevarse a cabo por dos vías de abordaje que puede ser la vía supraclavicular o la vía transaxilar. Al realizar este tipo de tratamiento lo que suele hacerse es resecar o desinsertar los músculos que intervengan en la patología además de realizar una sección de segmentos o de una costilla completa con el objetivo de liberar la compresión sobre el paquete vasculonervioso causante de los síntomas. Aquí daríamos por terminada esta explicación. Muchas gracias por su atención, espero que el tema haya sido de su agrado y que les sirva para su estudio.